No, esta noche no mi amor, yo no he pensado en ti Cerré mis ojos para ver en torno a mi Y en torno a mi giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se anían Con la pena y alegría de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco En el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega ardía Y ese día vendrá Chau!